Precisamente la muerte de Fidel Castro ha generado tanto dentro como fuera de Venezuela lágrimas, dolor y alegría, lo que muchos describen como sentimientos encontrados. Alejandro Marcano amplía. Para muchos fue una fiesta que había que celebrar. Hoy mi corazón está en Cuba, hoy soy cubano todo el día, porque tengo en Miami 30 años y he sido testigo de lo que el cubano ha pasado, de la destrucción de ese país que era un país muy bello. Igualmente Venezuela se destruyó por culpa del fidelismo, del comunismo, y la verdad que es un motivo especial para celebrar, porque honestamente esto lo hemos esperado por años. Yo he soñado en venir a la calle 8 el día que ese hombre se muera, honestamente. A pesar de los tres días de luto decretado por el presidente Nicolás Maduro, millones de venezolanos también festejan la desaparición física del gobernante Fidel Castro. De verdad muy feliz por la noticia que el señor Fidel Castro acaba de morir en la madrugada de ayer. En vista de que realmente no fue una persona que construyó, sino para mi criterio fue una persona que destruyó. Muchos detractores del comunismo de Fidel y Raúl y su injerencia en Venezuela entraron en conflicto con lo que sin duda alguna fue una celebración esperada por muchos y por tantos años. La verdad que ese es diabólico, celebrar la muerte de alguien, tiene algo de maldad o eso. Ahora si el tipo fue un asesino, bueno ya hay otra cosa. Las personas que fueron seguidoras de él tienen su dolor y eso hay que respetarlo. Los que no compartimos sus ideales también tenemos que respetar eso. Sin embargo al mismo tiempo adultos y hasta jóvenes pro Fidel lamentaron y hasta les cuesta creer que haya muerto el llamado líder de la revolución cubana. Desde Venezuela nuestra solidaridad con el pueblo cubano, con el presidente hermano Raúl Castro, con todos nuestros amigos, nuestros compañeros de la juventud comunista allá en Cuba que han sido amigos nuestros, que nos recibieron, que nos han recibido a través de todos los eventos. Agradecemos toda la solidaridad que el pueblo cubano ha tenido con nosotros y recordaremos por siempre al comandante Fidel Castro, que ha ido a Fidel. Estamos en paz, Cuba va a seguir siendo nuestra bandera porque necesitamos igualdad en el mundo, no necesitamos liberalismo económico. Para algunos venezolanos la muerte de Fidel no cambiará ni la situación de cooperación entre la isla y Venezuela, ni la relación personal de Raúl Castro y Nicolás Maduro. Pienso que la línea en principio va a continuar igual, posiblemente con el tiempo pueda haber algún cambio, pero de momento no creo. Alejandro Marcano, Martín Noticias.